No te he cortado el cabello en un tiempo. ¿Estás nervioso? ¿El corte de cabello? ¿El corte o la boda? Sí, un poco. Solo cuando me preguntan. Siempre me ha gustado que me corten el cabello. Mi papá siempre me corta el cabello desde que tengo memoria. Nadie más toca estos rizos. No te muevas, Gabe. Te mueves mucho. Un niño en el bosque sin barberos o cosas así. Él siempre me ha dado buenos estilos. Listo, ya quedaste. De todos los cortes, este es el que menos quiero arruinar. No, no puede ser. De todos los cortes en el pasado que no importaron en medio de la nada, este es el bueno. Gabe siempre ha sido muy cercano a su madre. Y ha sido mi mejor amigo mucho tiempo. Todo llegó de sorpresa. Sí, sí. Bueno, yo... Parecía que estaba muy lejos. Y luego, ¿por qué estoy tan nervioso ahora si hace un momento me sentía bien? Ya es tarde para eso. Yo creo que Gabe espera mantener su buena relación con la familia. No va a cambiar, en serio, no lo creo. Espero que siga viniendo a desearnos las buenas noches. Pero Raquel es todo para él. Y su familia también. Y espero que el rancho también. Ella estará un poco insegura de recordarlo. Lo haré. Mira que está llegando. No es que seamos personas tímidas. Es que tienes una manada. Y quieres meter un gato en medio de ella. Pero ella vendrá una nueva familia. Gabe, nosotros somos muy unidos. Casarse es algo importante. Es algo que cambia la dinámica familiar. Eso me preocupa. No quiero que cambie mi dinámica con mis padres. O que cambie mi dinámica con mis hermanos y hermanas. Yo soy el mismo de siempre. El que siempre he sido. Y el que siempre espero ser. ¿Saben? Espero ser un poco más listo. Ya saben. Eso es lo único que espero. ¿Te vas a lavar el cuello antes de tu boda? ¿Se volvió a ensuciar? Creo que traes un collar de mugre. Debe ser la mugre que sale de mi cabello. Odio decirlo, pero puede que se robe algo de atención. Bien, pequeño. Debemos ir a la boda de Gabe. ¡Volemos! ¡Volemos a la boda! El día de la boda de Gabe y Raquel llegó. Y todos están emocionados por el gran evento. ¡Qué gran día! ¡Ya se escuchan las campanas de la boda! Y por eso tengo que verme perfecto el día de hoy. Me veo tan bien. Siento que no tenemos mucho tiempo. La boda es muy pronto. Y no quiero ir a la boda con piñas en el cabello. Sí, no. No las enredes ahí. Quiero tener cabello cuando terminemos. ¿Te quedarías quieta, Berth? Una de las razones principales por las que me emociona que Gabe se case es que será muy feliz. ¿Saben? Nunca había visto sonreír a Gabe de ese modo. Que quede bonita. ¡Oh, Berth! ¿Cómo soportas esto? Bueno, creo que mi cabello está bien. Es naturalmente rizado si lo lavo. Como lo hice, creo que está bien. Él de verdad espera este día. Y creo que será un día estupendo. Apenas ayer nos estábamos preparando para nuestra boda. Y ahora preparamos a nuestro hijo para la boda de mi hermano. ¡Ay, qué guapo! Todo se ve muy bien. ¿Esto es asombroso? Sí, muy bien. Es hermoso. Voy a llorar. Estoy feliz por Gabe y Radian Felicidad y tenemos una familia fuerte que se mantiene unida. Raquel quiere ese mismo estilo de vida y encajará muy bien. Mi pequeño amigo al lado, Baby, de hecho es un loro y tiene que venir. Es como una hermana menor o algo así, ¿saben? Es de la familia. Parece que alguien tendrá una boda aquí. Ajá, sí. ¿Te invitaron? Ajá. Sí, soy el padrino. Me alegro mucho por Gabe. Ha dado un gran paso en su vida y espero que en el futuro aprecie esto. Gabe debe poner a Raquel por encima de todo. Hola, hermosa. Hola, mamá. Encuentra tu lugar. Para mí, la familia es lo más grande, lo más importante en el mundo y la verdad significa mucho para mí que estén aquí el día de mi boda. Es un momento maravilloso y yo siento que es lo que siempre soñé. Este es el día que pasará a la historia como uno de los días más hermosos de mi vida. ¿Estás listo, Gabe? Así es. Es el día de la boda de Gabe Brown. ¿Estás listo, Gabe? Así es. Y el momento al fin llegó para que un miembro más se una a la manada. Todos mis nervios previos a la boda y todo eso se detuvieron en cuanto vi a Raquel caminando hacia el altar. Fue como pasar por una tormenta en una noche oscura y luego de pronto llegar a un puerto seguro. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Gabriel y Raquel. Nos reunimos no para marcar el inicio de una relación, sino para reconocer y fortalecer el lazo que ya existe. mis papás y Ber tienen a un loro que habla todo el tiempo y es parte de la familia. Gabriel y Raquel se presentan frente a sus amigos y familiares como testigos para ser unidos en matrimonio. Así es. Así es. Para Raquel y Gabe es un día muy especial. Piezas del rompecabezas que encajan y crean una imagen hermosa. Gabriel, repite después de mí. Yo, Gabriel. Yo, Gabriel. Te tomo a ti, Raquel. Te tomo a ti, Raquel. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. En la salud y en la enfermedad. En la alegría y en la tristeza. En la alegría y en la tristeza. Raquel, repite después de mí. Yo, Raquel. Yo, Raquel. Te tomo a ti, Gabriel. Te tomo a ti, Gabriel. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Ahora le pido al padrino, Solomon Brown, que venga con las sortijas. Muchas gracias, hermano. Sí. Raquel y yo, después de hoy, no somos dos personas. Somos una familia. Espero que tengamos lo mismo que he visto con mis padres. Ya saben, un amor fiel y devoto. En presencia de Dios, sus amigos y familiares más cercanos. Es un honor y un privilegio declararlos marido y mujer. Puedes besar a la novia. Damas y caballeros, es un honor y un privilegio ser el primero en presentarles al señor y señora Gabriel y Raquel Brown. Raquel, quiero ser la primera en darte la bienvenida a la familia con un abrazo. ¡Felicidades! De acuerdo, vamos por el pastel. Sí. El matrimonio une a las personas. No solo a dos personas, sino a toda la familia. Y eso es lo que vi hoy. Todo este amor y todos reunidos por Raquel y por mí... Se siente muy bien. Me puso sentimental ver a Gabe caminar al altar. Me puso feliz. Y triste. Triste y feliz. Y estoy feliz porque él está feliz. Eso es. Ganar un yerno en Gabe es una añadidura asombrosa para la familia y ahora somos parte de la suya. Es una locura para mí ver cuánto hemos crecido todos. Me alegra que estemos vivos y bien para verlo. No lo sé, es un día muy especial, muy pacífico, muy emocionante. Gabe y yo siempre hemos sido muy unidos, siempre. No recuerdo un momento en que volteara y Gabe no estuviera ahí. Creo que Gabe va a seguir adelante, creciendo, y su familia crecerá con fuerza. Tendrán algo propio. Pero siempre... Siempre estará ahí, con su familia, ¿no? Imagino que no nos apoye si caemos. ¿Algún consejo? Casarse es fácil, Gabe. Pero... seguir siendo mejores amigos no. Gracias. A veces es muy difícil. ¿Qué? Escuché eso. Está ahí. Saber si te casaste con la persona correcta. Solo tú puedes responderlo. Eso le dije a Gabe. ¿Qué sientes cuando estás lejos de ella? ¿Hablaste con el Señor de esto? ¿Sientes eso en tu interior cuando estás cerca de ella, cuando la tocas? ¿Sientes que eso fluye en tu interior? ¿Puedes respirar sin ella? Si no puedes, esa es la persona correcta. Siempre te lo dije, ¿tienes familia ahora? Claro. Hazlos felices. Es todo lo que necesitas. Honestamente, solo quiero seguir lo que mamá y tú hicieron. La cabaña de troncos de la que hablé desde que nací. Raquel es la mujer con la que iré siempre a casa. Con sus altos y sus bajos, ¿sabes? Esa cabaña siempre tuvo diez niños. Sí, o cien. O cien, no lo hemos decidido todavía. Gabe es puro músculo y amor. Y mucha fe que une todo. Si alguien puede mantener dos familias unidas, ese es Gabe. Bueno, abrazo, grupa. Aquí voy. Los amo a los dos. También te amamos. Yo los quiero más. Doblaje por Candian y Dubbing Studios.